qué pasaría si te dijera que puede haber una forma de escapar de las tribulaciones que se avecinan que hay un sello de protección que dios pone en sus hijos predilectos para salvarlos de las catástrofes esta es una discusión activa entre los cristianos algunos dicen que los fieles deberían pasar por la misma cruz por la que pasó cristo sin embargo otros señalan que en las escrituras aparecen eventos en que dios pone un sello a sus hijos predilectos para salvarlos de las catástrofes que dejará pasar para algunos no hay nada que hacer nos vendrá la tribulación como cualquier hijo de vecino mientras otros dicen que podemos lograr ser marcados con el sello y estar protegidos en la tribulación en este vídeo vamos a explorar los antecedentes bíblicos de los sellos de protección de dios vamos a ver qué obtienen los marcados con el sello y cómo una persona puede lograr ser marcada quieres aprender cómo puede ser protegido en las tribulaciones que se avecinan mira esto y compártelo antes de comenzar te queremos recordar que te suscribas a este canal y a la newsletter del foro de la y en pantalla verás las formas de colaborar con nuestra misión a través de patreon y uniéndote como miembro del canal ahora en el apocalipsis 7 2 a 3 aparece un misterioso sello que el ángel de dios imprime en los elegidos cuando cuatro ángeles lanzan las plagas sobre la tierra estos ángeles representan los cuatro jinetes del apocalipsis que traerán destrucción a la tierra entonces se produce el sellado de los santos para que no sufran las consecuencias de la tribulación que enviarán los ángeles de modo que la visión de juan muestra la protección divina de los fieles a dios antes de que se desaten los eventos catastróficos en la tierra no debe ser confundido con el sello con el que somos marcados cuando nuestro bautismo que es un signo de pertenencia al pueblo de dios porque no todos los bautizados que vivan en el momento en que se produzca la purificación de las grandes tribulaciones de la tierra se pondrán del lado de dios mientras que los que se mantengan fieles al mandato de dios deberán ser protegidos por el señor por lo tanto el sello es una especie de nuevo bautismo para protección en los tiempos apocalípticos este sello sería puesto en la frente de los elegidos y significaría la salvación sobrenatural parecería tener dos dimensiones una visibilidad exterior y una dimensión interior porque con esta impresión se produce un efecto en lo más profundo del alma una presencia interior real que provoca un cambio y una nueva relación con el ser trascendente que es dios que actúa como un contraste deliberado a la aplicación de la marca de la bestia de alguna forma debe verse como un antídoto a la aparición de la marca de la bestia que marcará con el número del anticristo a las personas que lo apoyan ¿este sello es real? ¿Dios lo ha utilizado ya en la historia? el sellamiento no es un invento moderno ni algo que tenga consecuencias solamente espirituales en Ezequiel 9.4 Dios instruye a un varón vestido de lino a poner una señal en la frente de aquellos que lamentan y claman debido a las abominaciones en Jerusalén estos marcados serán protegidos cuando la destrucción se desate sobre la ciudad en Éxodo 12.7 vemos que Dios marcó las casas de su pueblo en Egipto con la sangre del cordero para preservar de la muerte a sus primogénitos cuando el ángel exterminador pasara por encima de los egipcios esta clase de inmunización también la vemos en la serpiente de bronce de números 21 levantada por Moisés en el desierto que al mirarla inmunizaba del veneno de las serpientes que mordían a los judíos durante su peregrinación hacia la tierra prometida pero el sello también es espiritual porque los fieles a Dios quedan inmunes al veneno de la corrupción moral que infecta a la gran mayoría de los hombres que los hace pudrirse en el veneno de Satanás y cómo será el sello María Valtorta recibió el mensaje de nuestro Señor de que no será una señal material la que haga a los fieles inmunes al veredicto de los ángeles estará escrito con carácteres invisibles al ojo humano pero será claramente visible para los ángeles del Señor estará en nuestros espíritus y denotará nuestras obras y nos hará dignos de la salvación por lo tanto el sello igualará a los reyes con los mendigos a las mujeres con los hombres a los sacerdotes con los guerreros en la medida que se refiere a nuestra relación con Dios y ahora si te gusta esto que estamos contando por favor escribe lo que piensas en un comentario marca que te gusta este video y compártelo con tus amigos porque necesitamos enviarle una señal al algoritmo de YouTube para que muestre este video a más gente y prosigo en el año 1999 el vidente nigeriano Bernabé Nuboye recibió un mensaje del Señor diciendo que con el sello las almas débiles se convertirán en valientes porque verán que están rodeados por los ejércitos celestiales los marcados con el sello en la frente estarán rodeados de huestes de ángeles que los protegerán día y noche y nadie tendrá el poder de destruirlos pero también el Señor le dijo que el sello se puede perder dijo que los que hayan sido sellados deben hacer que no se sequen los sellos y que se fortalezcan con su preciosa sangre ¿Y cómo se obtiene el sello? Nuestro Señor le dijo a Santa Gertrude de Elfta que todos aquellos que mediten frecuentemente en la visión el divino rostro del Señor recibirán dentro de ellos un rayo brillante de su divinidad el que iluminará sus almas íntimamente para que reflejen la luz de su rostro mientras que el místico Michel de Rigue dice que basta con pedir el sello y el Señor decidirá ¿Y este sello tiene alguna relación con la Virgen María? En las apariciones de Marian Fred en Alemania en 1946 a una muchacha de 22 años llamada Bárbara Reus Nuestra Señora le reveló Yo soy el signo del Dios vivo Imprimo mi signo en la frente de mis hijos Esto debería entenderse en el sentido de que con la perfecta consagración a María ella imprime en las almas de sus consagrados su fisonomía moral y espiritual sus virtudes y perfecciones Y añadió una dimensión material Dijo La estrella persiguirá mi signo pero mi signo vencerá a la estrella La estrella es la estrella caída de Lucifer Lo cual nos trae al Proto Evangelio Génesis 3.15 donde la mujer le aplasta la cabeza a la serpiente maligna y al capítulo 12 del Apocalipsis donde la mujer vestida de sol está embarazada y es perseguida por el dragón o sea el maligno para devorar a su hijo La mujer da luz y es protegida por Dios y entonces el dragón se dedica a perseguir a los hijos de la mujer o sea a los hombres hijos de la Virgen María Por lo tanto la consagración a la Virgen María dejaría un sello impreso en los consagrados a María prometiendo la liberación del mal que les pueda suceder del error teórico y moral de la desviación y de las catástrofes de carácter espiritual y material ¿Y cómo funcionaría el sellamiento para el final de los tiempos? El padre Michel Rodergué dice que Dios marcará a los fieles con una cruz en la frente que sólo él verá pero ocasionalmente permitirá ver esas cruces algunos de sus instrumentos como sucedió con el propio Michel Rodergué al que se le permitió ver las cruces en las frentes de algunas personas cuando estaba en un grupo de oración esta cruz es la que permitirá entrar a los refugios que habilitará Dios para esos elegidos en su momento porque en la puerta de cada refugio habrá un ángel que permitirá la entrada solamente a los que tienen la cruz Bueno hasta aquí lo que queríamos hablar sobre qué es el sello de protección para los fieles durante la gran tribulación para qué sirve y cómo obtenerlo y me gustaría preguntarte si crees que este sellamiento efectivamente protegerá materialmente a los fieles o sería principalmente algo espiritual ¡Gracias por ver el video!